De acuerdo, tiro libre para el América, ojo, el centro de primer palo acaba sacando Pizarro de buena manera, cuidado que aquí no puede controlar, pero excelente, lo de Richard Sánchez recuperando, ahora viene Córdoba, centro hacia adentro del área, rechaza la defensa de manera correcta, Pedro Aquino le va a pegar de derecha, ¡Gol! En diante la pasión que te conecta, se juntaron los contenciones, Richard recuperó la pelota, el centro de Córdoba, le cayó una pelota dividida a Pedro Aquino.